Grupo Megavisión, muy bien acompañada de Julio Cerón, gerente de comunicaciones de Fundemás. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto, un gusto saludarles a todos y a toda la audiencia. Ok, mira, aquí estamos emocionados porque ustedes saben, amigos televidentes, que hace dos semanas iniciamos con esta bonita campaña de medio ambiente. Y ahora se llegó el momento de entregar el material que hemos reciclado. Teníamos bolsas diferentes, ¿cómo se dividían? Ok, solo para recordar a la audiencia, aproximadamente hace dos semanas trabajamos con Grupo Megavisión. Ellos pasaron a formar parte de la iniciativa de reciclaje inclusivo que lleva Fundemás junto con USAID El Salvador. Y ellos han hecho en estas dos semanas una recolección de materiales como plástico, cartón, aluminio. Y ya se han ido colocando en diferentes bolsas, como podrán ver a nuestra espalda. Se han traído varios materiales, está ahorita el proceso de pesado, de registro, porque los colaboradores de Grupo Megavisión han trabajado en equipo para poder conformar toda esta recolección. Y esto es solo una parte, me están comentando, que es una parte, incluso una pequeña parte de todo lo que se ha recolectado. ¿Qué es lo que queremos hacer con esta iniciativa? Uno, fomentar la cultura del reciclaje a través de la separación de materiales que se puedan reutilizar como cartón, plástico, aluminio. Y estos materiales están siendo pesados para entregar a la empresa Recitodo. Es una empresa dedicada a la comercialización de estos materiales para generación de ingresos, generación de fuentes de empleo. Y por ello también generar nuevos materiales a partir de estos residuos que estamos entregando. Yo le iba a preguntar, bueno, ya empezamos a darles pues todo el material reciclado que todos los colaboradores hemos hecho, pero ¿qué va a pasar después de esto? ¿A dónde van? Estos van, como le menciono, a Recitodo. Recitodo se encarga de hacer el proceso de separación adecuado de los materiales que se puedan reutilizar y eso se convierte en materia prima para generar otro tipo de materiales. Entonces, este es un proceso que se le denomina economía circular, que tiene un proceso en el cual los materiales que se puedan volver a reutilizar pasan por un proceso para que sean generados nuevos productos. Por ejemplo, vemos cajas de cartón y esas cajas van a pasar, por ejemplificar, a un proceso para generar otros materiales que puedan ser de utilidad para otros productos, otros insumos. Ok, antes para poder seguir adelante y preguntarle a mis compañeros cómo va todo eso, me gustaría que le diera un mensaje a todas las personas para que reciclemos. Claro, el mensaje va por dos vías. La primera, todos podemos hacer un cambio en nuestros hogares, nuestras oficinas, en beneficio del medio ambiente a través de prácticas sencillas como el reciclaje. Eso por un lado. Y segundo, invitamos también a que apoyemos a los centros de acopio. En nuestro país hay una gran variedad de centros de acopio, se denomina como emprendimientos o microempresas que están destinadas a esto, a recolectar materiales y con ello transformar el medio ambiente, apoyar el desarrollo social y apoyar el progreso económico de estos emprendimientos dedicados al reciclaje. Ok, muchas gracias Luis Cerón. Miren, aquí me acompaña también el licenciado Freddy Ungo, que hemos estado detrás de todo esto con cada uno de los colaboradores, apoyando y reciclando. ¿Cómo se siente? Muy contento, muy motivado, alegre, súper orgulloso del personal porque realmente se han portado a la altura, se crearon los equipos, le han dado hasta nombres graciosos, pero siempre relacionado con lo que es reciclaje o ecología. Realmente ha habido una gran concientización y motivación de parte del personal, que es un granito de arena, pero sin embargo hace diferencia y realmente lo que queremos es crear un hábito, queremos crear esa conciencia de que la gente diga, bueno, miren, ¿qué nos cuesta reciclar? ¿Qué nos cuesta realmente? ¿Qué nos cuesta clasificar, dividir? Así que estamos muy contentos, muy motivados. Sí, yo creo que todos estamos aquí así. Es la primera de muchas que se vienen. ¿Cuáles otras actividades van a haber más adelante, campañas? Bueno, aquí lo que estamos pensando es realmente hacer limpieza de playas, limpieza de ríos, sembrar arbolitos, reforestación, en fin, muchas actividades que queremos hacer, como les dijimos, de las palabras a los hechos, entonces de las intenciones a las acciones, entonces eso es lo que estamos haciendo y realmente este es el primer paso. Ok, una de las frases que más me gusta es que hoy es el año verde de Canal 21. Es correcto, es el año de Grupo Megavision, es el año verde y lo que estamos haciendo nosotros realmente simplemente es siendo testimonio. Ok, Lick, ¿y usted ya trajo material a reciclar? Ya está, ya está, ya está. Esto es de parte de Junta Directiva. Ok, ¿cuál era el nombre de su equipo? Mega Eco. Mega Eco, súper. Ay, aquí está muy bien. Bueno, si gusta, saquémoslo para que lo empecemos a entregar. Igual acá. De este lado, del otro lado. Súper, cartón, de todo. Esto se suma a lo que ya habíamos recolectado paso a paso en los diferentes elementos del equipo. Un poquito de todo lo que... Somos un equipo, somos un equipo y esto ha sido incluyendo personal de limpieza, ordenanzas y hasta la Junta Directiva. En este caso, representada por doña Leila de Safia, que realmente le ha metido mucha gana a esto. Me gusta, mira, Lick, yo hasta también después de los reportajes que andamos haciendo para arriba a mi gente, la gente se me queda viendo porque saliendo yo veo una lata y yo digo, ah, no, la recogen, agarro, voy a secar, todo lo que sea. Porque es bonito, me gusta, porque también es bueno para el medio ambiente. Sí, definitivamente, eso es lo bonito. Mira, realmente aquí ha tomado conciencia la gente y se ha motivado. Y realmente es una actividad que la estamos haciendo, una dinámica de grupo, ¿verdad? Ok, gracias, Freddy, un buen licenciado. Bueno, amigos de arriba a mi gente, como ya vimos, ya dimos el primer paso, ya iniciamos de muchos que faltan. Les regreso la señal con ustedes, chicos.